Yo creo que no se debe olvidar que un papel importante que no siempre aparece en los protocolos y que a mí me parece que es de lo más importante que tiene que hacer una comisión es de ayudar a la reparación tanto de las víctimas como del equipo de trabajo involucrado como del ambiente laboral en general, dependiendo en donde se haya dado, si el departamento está muy acotado, si ha influido en el resto de la empresa. Bueno, esto ya depende del tipo de empresa, del número, de las condiciones y demás. Una empresa que tiene sucursales en toda la comunidad, por ejemplo, ¿y qué hacemos? Porque esto se conoce en una sucursal, pero no se conoce en todas. ¿Cómo debemos actuar? La reparación, ¿qué es? Bueno, pues igual tenemos que reparar lo que se ha hecho en esa determinada oficina, pero el ambiente general, el ambiente laboral en general, tiene que empezar a actuar mucho en la prevención. que yo creo que si hay una tarea que tiene que hacer la comisión antes de resolver cualquier o de meterse a cualquier tema que tenga que ver con la resolución de un caso, es la prevención. Y para la prevención, como en todos los casos, es importante conocer, ¿no?